A un año del exilio forzado de Monseñor Silvio Báez, su voz continúa alzándose en favor de los más vulnerados en Nicaragua, expone Alberto Dávila. La voz de Monseñor sigue escuchándose a través de sus tweets y a través de sus homilías, que han sido claras. Una última entrevista a un medio independiente también ha mandado un mensaje claro también al pueblo de Nicaragua. Y yo creo que estos son acontecimientos que se deben de leer a una lectura de fe. La vida de Monseñor Silvio Báez es valiosísima y creo que fue una medida para resguardarla. No necesitamos un mártir más, necesitamos una voz que se mantenga y estamos con la esperanza de que pronto va a regresar a seguir pastoreando a su grey más de cerca. En otro tema, criticó la soberbia y la falta de beligerancia del Estado de Nicaragua en relación a la atención de la pandemia del coronavirus. Y esto tiene un costo político enorme y esperemos que la sociedad y la población siga cuidándose y estar listos para cuando nos toque cambiar este gobierno tomar la mejor decisión. Seguimos haciendo el planteamiento y creo que la mayoría de las indicaciones o de las sugerencias que hemos hecho han sido bien aceptadas por los empresarios y algunos organismos de la sociedad civil. Que hemos visto acciones concretas, medidas que se están tomando y que aplaudimos. Únicamente nos basta llegar a ese momento de crear la mesa multisectorial para ya tomar acciones en conjunto. Pero sí, se están dando esas acciones. Hemos visto a los empresarios tomar medidas muy buenas, ¿verdad? Y sobre todo a la población, que necesitamos seguir en ese Estado, necesitamos seguir tomando conciencia de la gravedad de esto y ayudándonos los unos a los otros. Porque ya vamos a llegar a un momento, a pasar a una etapa 3 o llegar a una etapa 4, en la que la solidaridad entre los nicaragüenses va a ser de vital importancia. Marcos Medina, Noticias 12.